Organiza un diplomado gratuito de derechos humanos en Puebla. Celebra la CDH de Michoacán, iniciativa de ley contra la tortura. Indígenas acusan a Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Irak, 3.75 millones de niños son vacunados contra la polio. Esto y más tenemos preparado para ustedes en Informa TV. Quédense con nosotros que ya comenzamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Las quejas radican principalmente por la falta de infraestructura para cumplir con el derecho al desarrollo, así como la falta de acceso a la justicia para los habitantes de las comunidades más intrincadas de la Sierra de la Humana. Al respecto, Armendariz González indicó que recientemente el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y visitadores de la Cuarta Visitaduría de la CNDH asistieron a la comunidad de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, para brindar sus servicios. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México exhortó a las autoridades competentes a prevenir, investigar y sancionar la práctica de desapariciones forzadas por cualquier causa o motivo, ya que constituye un ultraje a la dignidad humana que afecta no solo a los derechos de la víctima, sino también a sus familiares. Al hacer un pronunciamiento en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo defensor propuso combatir actos de hostigamiento, maltrato e intimidación que generan impunidad y solicitó respetar el derecho que tienen las víctimas a la justicia y a la reparación del daño, así como a conocer la verdad sobre las circunstancias y el paradero de las personas desaparecidas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla convoca a docentes, servidores públicos, periodistas, organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos al diplomado gratuito Educación en Derechos Humanos, que se desarrollará del 26 de septiembre de 2014 al 24 de enero del año 2015. El objetivo es que las y los participantes conozcan y analicen los contenidos fundamentales en derechos humanos y en la educación formal e informal en la materia, además de formar educadores basados en una cultura de educación y prevención, así como promover la difusión de la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, la tortura en todo tiempo y lugar es una aberración humana. Esta práctica se debe erradicar en el país y en el Estado, así lo indicó el Ombudsman michoacano José María Cáceres Solórzano. En un comunicado, durante su participación en el evento de iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura para el Estado de Michoacán, el presidente de la CEDH celebró esta iniciativa, la cual dijo, será un inicio para la armonización con los tratados internacionales y para que no haya pretexto para aplicar el principio pro persona. Acepta Ayuntamiento de Zapopan recomendación de la CEDH Jalisco, esto para diseñar y ejecutar políticas públicas ambientales. Esto luego de que la Comisión Estatal investigara la queja interpuesta por vecinos de la colonia de La Higuera por la contaminación ambiental que provocaran las ladrilleras y granjas porcícolas que operan en la zona. En la aceptación, el alcalde de Zapopan, Héctor Robles, reiteró su compromiso y el de su administración para salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía que vive y transita en el municipio, por lo que realizará a la brevedad posible los puntos recomendatorios del organismo defensor. Para erradicar todo tipo de maltrato, carencias y discriminación que padecen las personas adultas mayores en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a la suma de esfuerzos para intensificar las acciones de promoción al respeto, inclusión y valoración de sus derechos humanos. La CNDH reitera que la protección de los derechos de este sector de la población deben ser una prioridad de autoridades y sociedad, por ello impulsa a la cultura del envejecimiento con el fin de superar los desafíos de la marginación laboral, familiar, política, económica y social a los que se enfrenta. Y en información internacional le comento que la desnutrición de niños y el desplazamiento forzado siguen azotando a la localidad de Chocó, en Colombia. En este sentido, el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora Gómez, alerta al gobierno sobre la urgencia de acciones en seguridad, infraestructura y servicios que faciliten la inversión privada para disminuir el desempleo, por lo que solicita que se designe un gerente especial para atender los problemas de la región. Indígenas garífunas de la comunidad de Punta Piedra acusaron ayer al Estado hondureño de violar su derecho a la propiedad en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la sesión en la capital paraguaya, los representantes gubernamentales negaron las alegaciones, pues a su juicio existe un conflicto entre los derechos de comunidades de la Punta Piedra y la de los invasores en Río Miel. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF han cumplido con éxito una campaña de vacunación masiva contra la polio en Irak, que ha alcanzado a 3.75 millones de niños menores de 5 años a pesar de la violencia que azota gran parte del país. La campaña tuvo una duración de 5 días y se enmarcó en la respuesta nacional a la reparación del virus de la polio a comienzos de este año. Y bien, hasta aquí la información más relevante de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes, me despido de usted, esperándole el día de mañana con más información. Y recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana.